Hola Pablito, ¿cómo estáis? Yo muy contenta y muy feliz de poder celebrar junto a ti de alguna manera estos 30 años de tu programa en donde has acompañado tantas personas cada día con esa entrega, con tu profesionalismo admirable, con tu talento, con tu capacidad de reinventarte, eres un caballero de las comunicaciones. Tuve también la oportunidad de compartir contigo una alfombra roja, agradecida a tu caballerosidad, de tu buena onda y nada, por desearte lo mejor, has impactado a muchos con tu trabajo, yo soy una de ellas, así que admirándote siempre, deseándote lo mejor y que puedas continuar haciendo todo esto que tanto te apasiona, la cantidad de tiempo que se te antoje. Te mando un besito y felices 30 años. ¡Gracias!